En las últimas horas se registró un ataque sicarial en contra del líder comunal Marcial Díaz, en el barrio La Bendición de Dios en el municipio de Curumaní, Cesar. La víctima se encontraba en la terraza de su casa, donde fue abordada por dos sujetos motorizados que le propinaron varios impactos de bala. Posteriormente la persona baleada fue trasladada en un motocarro hasta el Hospital Cristian Moreno Payares, a donde ingresó sin signos vitales. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017